Hola, ¿qué hace? Soy Olone y hoy vamos a jugar chat roulette porque no sé si he visto este antes. Pienso que yo recordaría. Entonces, ya vamos a conocer gente extraño o normal. Tal vez vamos a ser muchos amigos. Vamos a ver. Empezar. Dice que hay como siete. Oh, my, próxima. Pues, eso era muy divertido. Gracias. Gracias por pasar tiempo conmigo hoy. No pienso que voy a usar chat roulette más. Ok, tal vez durante el día. Oh, no sé. No más hoy. Les amo. Tienes un beso. Bye. Oh, y este es mi hoodie. Yo sé que siempre digo ese, que voy a empezar a hacer videovlogs y canciones cada semana en mi canal. Pero, ¿en serio?